En este vídeo vamos a hacer el ejercicio del croma y las cruces. Este ha sido el resultado. Vamos a hacerlo de cero en Adobe After Effects combinando dos técnicas, como habéis podido ver, la incrustación por crominancia y el motion tracking. Todo ello en perspectiva porque estamos utilizando un teléfono móvil con un plano que tiene cierto movimiento. Vamos a ver cómo hacerlo paso a paso. En After Effects lo primero que vamos a hacer es importar el material, croma y cruces. Tengo un archivo de vídeo y un archivo de imagen. En el archivo del vídeo tengo el teléfono móvil con el croma y las cruces y la imagen que voy a incrustar, que es una imagen que he tomado con mi móvil del canal de YouTube de los laboratorios. Entonces vamos a crear una nueva composición, como siempre, en el programa y la voy a llamar croma y cruces. Nos aseguramos que tiene los ajustes con los que trabajamos por defecto, 1920 x 1080, 25 fotogramas por segundo, píxeles cuadrados y yo en este caso le voy a dar una duración de 5 segundos para facilitar el flujo de trabajo. Voy a importar el vídeo, lo arrastro a la pestaña de composición y este es el plano con el que voy a trabajar, un plano en escorzo del teléfono móvil con el croma y las cruces. Recordad, como vemos en los talleres, que el rodaje de este tipo de cromas es muy delicado y tenéis que aseguraros de que las condiciones lumínicas son buenas, que el croma tiene una luz uniforme y en el caso del teléfono móvil que no hay reflejos porque también puede ser muy crítico a la hora de hacer la incrustación. Entonces lo primero que voy a hacer en mi ejercicio es hacer el seguimiento de movimiento. En nuestra capa con el vídeo, en botón derecho, hay una opción, un menú que es track and stabilize. Entonces vamos a utilizar este menú y le damos a track motion y directamente tenemos, nos aparece debajo de efectos, que la voy a minimizar, la pestaña de tracker y veis que ahora tenemos que configurar una serie de parámetros. Tenemos sólo un punto de traqueo, un track point, pero vamos a tener más porque no sólo le vamos a pedir que almacene coordenadas de posición y de cambio de posición, rotación y escala, sino que además en este caso queremos emular la perspectiva y todo eso hay que configurarlo. Entonces tenemos que seleccionar, por supuesto ya lo tenemos aquí en track motion, pero en el tipo de traqueo vais a ver que tenemos que cambiar de transform a perspective corner pin para hacer este ejercicio y para colocar una serie de puntos de traqueo en perspectiva. Y veis que ya tenemos cuatro puntos de traqueo. Este es el momento crítico, como veis, en cada punto podéis ver que están las dos zonas de cualquier tipo de seguimiento de movimiento, de cualquier tipo de motion tracking, que es la zona de rastreo, es decir, la distribución de píxeles que va a rastrear en este fotograma, en este primer fotograma, y la zona de búsqueda que es en los sucesivos fotogramas donde va a buscar una distribución de píxeles similar para almacenar esa información del movimiento. Entonces, veis que tenemos colocadas las cruces sobre el croma, pero yo en este caso lo que voy a utilizar son los cuatro bordes del teléfono para colocar los diferentes puntos de traqueo. ¿Por qué? Porque son zonas muy contrastadas que me van a permitir hacer un seguimiento de movimiento muy preciso. Entonces, me voy a llevar cada punto de traqueo, lo coloco, como veis, en una posición que me sirve a nivel de contraste y ahora vamos a ver, yo voy a hacer una pequeña prueba en analizar. Ahora tenemos, hemos pasado a la fase de análisis del movimiento y yo le voy a dar a analyze one frame forward, que quiere decir que vamos a ir primero frame a frame a ver qué tal hace este seguimiento. Bueno, podemos ver que es muy, está haciéndonos un seguimiento de movimiento bastante aceptable. Ya una vez veo que está registrando bien el seguimiento de movimiento, ya entonces puedo analizar el movimiento de esta secuencia de cinco segundos en su totalidad. Veis que se mantienen correctamente. Aquí el vídeo dura un poquito más que mi composición, pero yo toda la parte para la que necesito analizar el movimiento ya la tengo traqueada. La segunda parte, ya tengo esa información almacenada, la información del movimiento, de los cambios en las propiedades de transformación y ahora tengo que aplicar esa información al objeto que voy a colocar para que siga ese movimiento. En mi caso, la fotografía de la captura de pantalla de la captura de pantalla de mi móvil, ¿no? Entonces, el segundo, la imagen que tenemos del teléfono la llevamos a nuestra a nuestra composición y nos volvemos a ir a nuestra capa con el vídeo y lo que vamos a hacer ahora es editar, darle a edit target para seleccionar que queremos que esta información de las coordenadas de movimiento almacenada y la perspectiva la queremos aplicar a la fotografía que acabamos de colocar. Con lo cual, directamente ya nos aparece la capa de la captura de pantalla, le damos a OK y, muy importante, porque si no, no va a funcionar, le tenemos que dar a Apply para que el Motion Tracking se aplique, ¿vale? Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Veis que este es un ajuste que hay que hacer, veis que lo tenemos en perspectiva, lo tenemos, si nos vamos a los parámetros de la imagen, veis que tenemos directamente puesto el corner pin, pero un primer problema que yo veo es que necesito darle a mi imagen un poquito más de escala, ¿vale? Entonces voy a aumentar un poquito la escala de mi imagen para que funcione correctamente. Vale, y veis que el segundo problema que tengo es que mi imagen está encima y yo lo que quiero hacer es una máscara con una incrustación por crominancia, con un chroma key para que la imagen del teléfono, la captura de pantalla se vea solo en el espacio verde del teléfono, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues muy sencillo, voy a colocar la imagen detrás del teléfono, detrás, abajo, en términos de capas, y ahora voy a implementar el efecto Keylight para introducir el chroma. Con lo cual, aquí lo tenemos en effects, me voy a Keylight y aplico el efecto Keylight en el vídeo donde tenemos el chroma. En Screen Color selecciono el verde para que me genere el canal alfa y vemos que ahí lo tenemos y que, como siempre en todos los chromas, hay que hacer ajustes, hay que hacer ajustes. Entonces cambiamos en View de Final Result a Screen Mate. Entonces ya sabéis que en Screen Mate tenemos que hacer Clip Black y Clip White para ajustar nuestra máscara. Entonces veis que yo ya directamente en Clip Black he eliminado las cruces de mi composición. Y en Clip White voy a limpiar el fondo para que me quede completamente integrado el chroma. Le doy a Final Result y ya tendríamos la incrustación. Yo aquí haría un ajuste adicional, en este caso, que es de nuevo en la imagen aumentar un poquito la escala. Lo último que voy a hacer, vamos a ver cómo nos va quedando el resultado. Veis que sigue perfectamente el movimiento en estos cinco segundos de vídeo. Y simplemente para mejorar la integración de esta imagen fija le voy a bajar un poco el brillo. Para ello simplemente en Efectos busco un efecto muy básico de Color Correction que es brillo y contraste. Lo incluyo en mi imagen y le bajo un poquito los valores de brillo. Y con esto habríamos hecho las dos fases del ejercicio. Hemos rastreado, hemos analizado el movimiento, hemos aplicado ese análisis del movimiento y la perspectiva a una captura de pantalla que se va a incrustar dentro del teléfono. Y para incrustarla hemos introducido el keylight y hemos hecho un chroma key.